Música Buenos días amigos y amigas Nosotros estamos en nuestro segundo día Como decía en Punta Galleras y en la Alta Guajira Colombiana Hoy hemos conocido Dormimos en las dunas de Taroa Y hemos querido, he querido compartir Esta postal con ustedes Esta imagen Para que conozcan como son Las dunas de Taroa Y son así Esto es dunas de Taroa Formación de arena Que se crea con la brisa Y acá está la playa Nos vamos corriendo Bueno y aquí nos vamos acercando A la playa Esto es una montaña bastante inclinada Y ahora les muestro La inclinación Que pueden apreciarlo Ese es inclinado Y aquí uno de los deportes que se practica Es en una tabla Aquí podemos ver El camino En una tabla de sol Se lanzan Y llegan Hasta la playa Entonces miren esta vista hermosa Espectacular Con ella les invito A que ustedes vengan Conozcan La travesía Es una aventura De locos Ese va a ir animado Motivado Por querer contarles A todos Como fue su experiencia Como fue venir A Punta Gallina Como fue estar en la Alta Guajira Y se va a llevar Un recuerdo Para toda la vida Entonces ya nosotros Nos despedimos Aquí de la Tuna Vamos rumbo Hacia Cabo de la Vela Otro destino Que Quédense Para que conozcan El trayecto Bueno ya ustedes conocen El trayecto de venida Ya Vieron como es atravesar El desierto Como es atravesar Las salinas Entonces les vamos a mostrar Como es el camino De este punto En el que nos desviamos ayer El que les indicábamos Que Hacia un lado Era Punta Gallina Y hacia el otro Cabo de la Vela Vamos a continuar Desde ahí Entonces quédense Para que Conozca Y se motive También A venir Y a conocer Usted mismo La geografía Y los paisajes Que tiene Nuestra bella Colombia Entonces nos vemos Dentro de un momento Bueno amigas y amigas Ya nosotros hemos salido De Punta Gallinas Y vamos aquí Rumbo hacia Cabo de la Vela Entonces quédense Para que vean Para que Conozcan el camino Y que también Vean como es La aventura Y se motiven Pues a conocer Entonces Seguimos ¿Cómo les fue? Mira que van para el Cabo de la Vela ¿Se van a quedar allá? Sí Nosotros estuvimos allá Esperándolos ¿Cómo? Estuvimos esperando Los van para el Cabo de la Vela Pues nosotros ya regresamos Yo creo que se juega La gente en Bolivia Quería decir Ustedes no saben De nuestra maleta ¿De qué? En el Batallón La maleta En el Batallón Estaba en el carro Y la carro Lleguen al Batallón Allí van a bajar todos Listo Listo Dale Que paciente ¡Vamos! Bueno amigas y amigas Ya hemos llegado Aquí al Cabo de la Vela Ya llegamos Pasadas las 5 de la tarde Es como Queremos ir a conocer El pilón de azúcar Así que fue llegada De entrada Por salida Al hospedaje Y aquí vamos Bueno continuamos Con nuestra aventura Aquí por la Alta Guajira Aquí por la Alta Guajira Estamos ahora en Cabo de la Vela Vamos hacia El pilón de azúcar Pero no podemos venir e irnos Sin conocer el Sin estar Sin visitar El pilón de azúcar Playa Arcoiris En la avenida Es muy sencilla Nosotros vamos en moto Aquí como está el camino Ustedes vienen en transporte Aquí puede coer Una moto Y lo pueden llevar Hasta allá Nosotros Vamos a la 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 Playa Arcoiris Playa Arcoiris Estuvo pesada Estuvo Sufrida La ruta Hasta acá Pero Llegamos Y que Playa Arcoiris Playa Arcoiris Y ahora vamos a la Es posible Es posible Es posible Es posible ¿Por qué se llama ¿Por qué se llama Playa Arcoiris? Aquí ya lo pueden ver El arcoiris? El arcoiris? Vamos a la Vamos a la Vamos a la Vamos a la ¿Por qué se llama? Bueno, esto que está ahí al fondo, que se ve ahí como una pirámide, ese es el pilón de azúcar. Entonces, estamos aquí, tomándose la foto, pues ya nosotros vamos a subir. Bueno, aquí vamos en el ascenso para el pilón de azúcar. Mientras llegamos a un estado cómodo, es un ascenso de por ahí unos 300, 400 metros. Pero aquí un poquito a poco, poco a poquito, vamos subiendo. Seguimos subiendo, ya sabemos que llegamos. Estamos a poco. Llegamos. Acá, vamos por acá atrás. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue la subida? Buena, buena. Miren, miren cómo viene el... Miren ese paisaje. Efectivamente, es espectacular. Tenemos el dinero por ahí. Y acá el pilón de azúcar. Aparte de ser la típica. Bueno, si ya con esta vista, el descenso, nosotros nos despedimos. Bueno, es que fue maravilloso toda esa travesía, toda esta aventura. Esperemos que se motiven. Y puedan venir y conocer el lago de la vela, el lago de la vela, el lago de la vela. Y muchos destinos más de la lago de la vela. Entonces, gracias por estar acá. No olviden ayudarnos suscribiéndose, mandarle like a nuestros videos, compartiendo para que nos nos pase. Y así nos ayuda. Aquí sé. Entonces, nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.